El día de hoy, la Fiscalía Local de Villarrica tomó conocimiento a través de una denuncia presentada por el Servicio Agrícola y Ganadero de esta región, de hechos que daban cuenta de actos de crueldad animal, algunos de ellos perpetrados de acuerdo a los hechos de la denuncia en contra de especies protegidas, los cuales estarían sucediendo en un predio rural de dicha comuna. Ante ello, desde la Fiscalía se dispuso a la realización de una investigación a cargo de la Brigada Investigadora de Delitos Medioambientales de la Policía de Investigaciones, esto con la finalidad de esclarecer los hechos denunciados y determinar eventuales responsabilidades en la comisión de los delitos que se logre establecer.